¿Cómo puede uno olvidar la historia? Porque el antiexpansionismo, el antiimperialismo de Nicaragua no nace con el conflicto de este y oeste. Nada tiene que ver con el conflicto de este y oeste. Si no existía la Unión Soviética, si no había triunfado la Revolución de Octubre, y ya los yanquis estaban interviniendo en Nicaragua, y luego, ¿cómo no preocuparnos cuando aparece esta nota? Contra Venezuela. Si inmediatamente nos recuerda a nosotros la nota Knox. La nota Knox, Secretario de Estado de los Estados Unidos, que en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, bueno, le puso un ultimátum al presidente José Santos Zelaya en Nicaragua, allá por el año 1907. Un ultimátum, y el presidente Zelaya se tuvo que ir a Francia, huyendo, y estalló una guerra ahí, de patriotas nicaragüenses enfrentados a la intervención yanqui. Y llegaron entonces, en el año 1902, las tropas yanqui a nuestro país. 1912. No había triunfado la Revolución de Octubre. No es un problema ideológico, compañeros. Por lo menos el de Nicaragua no es un problema ideológico. No tiene que ver nada con el pensamiento de Marx, Engel, ni Lenin. Nicaragua no llegó a agredir a los Estados Unidos. Es el expansionismo yanqui el que llegó a nuestras tierras, cuando aún no triunfaban. Y luego, las otras intervenciones. Y Sandino batallando. Por eso es que cuando nosotros escuchamos, lo de esta nota, que dice que Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, bueno, detrás de una nota como esa, inmediatamente corre a la historia, regresa a la historia. Y qué decimos, los yanquis no cambian. Eso es lo que decimos. Los yanquis no cambian. Por un lado, un gesto con Cuba. Por otro lado, un golpe. El gesto con Cuba es un gesto con América Latina indiscutiblemente. Es un gesto con el mundo que ha luchado porque se suspenda el embargo, el bloqueo. El gesto contra Venezuela es un golpe contra nuestros pueblos, contra la unidad latinoamericana y caribeña. Lo que tenemos de Venezuela en la región son programas solidarios. La complementariedad, el comercio justo, eso es lo que tenemos con Venezuela en la región, en Petrocaribe, en el ALBA. No hay ningún proyecto de tipo militar con Venezuela. Todos son programas de orden social. Bueno, ojalá Estados Unidos se metiera a competir con Venezuela en ese campo. Así, igual, sería magnífico que Estados Unidos se metiera a contribuir como lo hace, sin condiciones. Sin condiciones. El pueblo bolivariano, gracias a la iniciativa, al corazón inmenso del comandante Hugo Chávez, que con Fidel, bueno, fueron los creadores de este proyecto. Y ahora, Nicolás, que le ha dado continuidad. Y no voy a repetir lo que les decía hoy por la tarde, pues, en cuanto a que la política norteamericana, que no es la política de un presidente, es la política de un imperio. Un imperio. Estados Unidos es un imperio. Claro que sí que es un imperio. ¿Y por qué es un imperio? ¿Por qué se desarrolló más que nosotros, los latinoamericanos? No es por su ingenio. No es por sus grandes capacidades. No es porque sean más inteligentes que los latinoamericanos y caribeños. No, simplemente fue el traslado del imperio británico a tierras norteamericanas que pertenecían a los pueblos originarios que fueron exterminados. Y fue el imperio británico el país más desarrollado de la época, lógicamente, haciéndose dueño de esas tierras, de esos territorios. Trasladó todo ese conocimiento, toda esa tecnología, toda esa ciencia. La revolución industrial, ¿dónde vio el gran salto? No, sino a Inglaterra. Y eso explica por qué Estados Unidos tiene una naturaleza imperialista. Es el imperio británico trasladado a territorio norteamericano, expandiéndose. Y luego entrando en contradicción, lógicamente entraron en contradicción cuando ya se instalaron el brazo del imperio británico se instala en los Estados Unidos, entonces ya vienen las contradicciones. Contradicciones económicas, contradicciones comerciales que por los impuestos y viene la guerra. O sea, no es más que el proceso, el proceso de desarrollo que venía logrando Europa, que se trasladó a los Estados Unidos en lo que hoy llamamos tecnología de punta, se trasladó allá a los Estados Unidos. Aquí vino a nuestras tierras las naciones con tecnología que todavía siguen siendo naciones con la tecnología y con el desarrollo económico más bajo de Europa, que son España y Portugal. Y vino también en Inglaterra y se apoderó de la mitad de Nicaragua a disputárselo de España y luego Inglaterra se apoderó también de las Malvinas y ahí está en las Malvinas todavía, Inglaterra. El imperio británico, el mismo imperio cuyo brazo saltó al territorio norteamericano, cuya ciencia, cuya tecnología, cuya cultura saltaron al territorio norteamericano y que explican ese fenómeno. En cambio, aquí en estas tierras nacía una nueva cultura. Aquí era la vieja cultura europea trasladándose al norte de nuestra América. Aquí era la cultura menos desarrollada de Europa, España, imperios menos desarrollados de España, Portugal, trasladado a nuestro territorio y exterminando en muchos casos a nuestra población indígena y en otros casos mezclándose y finalmente dando lugar realmente a una nueva civilización. Somos una cultura bien joven y eso explica, eso explica cómo aquellos con su gran desarrollo lógicamente pensaron inmediatamente en hacerse dueños de toda nuestra América. Y pareciera que los tiempos no han cambiado porque qué bueno lo del presidente Obama y digo una persona de buena voluntad escuchando su discurso, una persona de buena voluntad, pero ¿en qué condiciones gobierna él? ¿Hasta dónde él puede tomar decisiones en los Estados Unidos? ¿A dónde están los límites que le impone el sistema? Hay un sistema, hay una maquinaria que pone presidentes para que le sirvan a esa maquinaria económica, militar, financiera. Y si la maquinaria siente que el presidente se debía, lo asesinan, lo matan, asesinan, asesinan, como asesinaron a Kennedy, nunca supo quién asesinó a Kennedy. Y estoy seguro que al presidente Obama le estará lloviendo, le estarán lloviendo maldiciones, insultos allá en los Estados Unidos por estar aquí reunidos con Cuba. Le estarán lloviendo maldiciones y le dirán comunista, porque eso lo han dicho en otras ocasiones, le gritarán comunista. Y le dirán incluso que es islamista. Y sacarán todo lo que tienen de racismo ahí todavía en los Estados Unidos las fuerzas más tenebrosas que existen en los Estados Unidos. Pero, bueno, él ha tenido la valentía de dar este paso con Cuba. Pero, por otro lado, el golpe contra Venezuela, es un golpe contra nuestra América, contra la CELAC, contra todos nosotros. y estamos en el derecho de pensar que este es un plan. Bueno, vamos con Cuba, buscar cómo distensionar. América Latina ya está claro, hay ciertas relaciones con Cuba, ya nadie bloquea a Cuba, el mundo pide que se hace el bloqueo contra Cuba, Cuba no se ha rendido, ha resistido, pero vamos ahora contra Venezuela, porque Venezuela no es democrática, con 20 elecciones y no es democrática, porque Venezuela ahora es el diablo, ahora es el malo, porque le está llevando un ejemplo de solidaridad a los pueblos de nuestra América. Entonces, un golpe por aquí, bueno, y una mano por acá, pareciera una maniobra, y tenemos el derecho de pensarlo. Y ahí que es importante que el gobierno de los Estados Unidos que ha manifestado que que el decreto no señala realmente o no quiere decir por qué lo dice, ahora dice que el decreto no dice lo que el decreto dice, que Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, eso dice el decreto, pero ahora bueno, mi interpretación, el decreto no quiere decir eso. Así se trata simplemente de quitarle visas y prohibirle cuentas en los Estados Unidos a cualquier ciudadano de nuestra América y del Caribe, eso lo hacen, todos los días lo hacen, sin necesidad de decreto. estaríamos llenos de decretos aquí, porque en todos nuestros países niegan visa. En todos nuestros países niegan visa. Cuando nos toca viajar a nosotros a las Naciones Unidas tenemos que, bueno, hacer gestiones especiales ahí de la visa y a veces la dan restringida a la visa. Allá tenemos cantidad de autoridades y en otros países latinoamericanos que están sin visa no pueden ir a Estados Unidos. Está bien, ese es un derecho de ellos, así como nosotros tenemos el derecho también de decir que senadores norteamericanos que funcionaron norteamericanos no deben entrar a nuestro país en nuestro derecho. O sea, eso es un derecho de ellos, está bien, nosotros no vamos a estarle pidiendo visas a ellos que nos den visas. Lo que es inaceptable es que para quitar visas utilicen el concepto de que el país al cual le están quitando visas en sus ciudadanos es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Ahí está el peligro, ahí está la amenaza para la seguridad de Venezuela y para la estabilidad de toda la región porque nosotros aquí luchando, fíjense, con esta agenda prosperidad con equidad de educación y de repente nos cayó esta bomba. Si aquí teníamos que venir a hablar de eso, de equidad, prosperidad, de educación, salud, de eso teníamos que venir a hablar. Pero la verdad es que aun cuando sea es que un esfuerzo para abordar estos temas el interés de la comunidad internacional y de nuestro pueblo no está centrado en esos temas sino que está centrado en el tema de que se abrió una brecha con América Latina, Estados Unidos con América Latina en el momento en que lanza este decreto contra Venezuela. Ha habido ya declaraciones de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños donde la posición ha sido clara. un decreto inadmisible, inadmisible. ¿Que Estados Unidos lo va a echar para atrás? Muy difícil, difícil, muy difícil que lo va a echar para atrás. Estuvieron que pasar 50 años para que desconoceran que había que hacer relaciones normales con Cuba y reflexionar que hay que levantar el embargo que está por verse está por verse si levantan el embargo o está por verse. ¿Por qué? Porque el presidente Obama no puede decidirlo ya lo dijo aquí lo escuchamos nosotros no nos hagamos ilusiones alegres por el paso que se ha dado pero todavía hay mucho camino por delante y mucha resistencia allá en los Estados Unidos lo sabemos en contra de las medidas que incluso localmente ha tomado el presidente Obama para beneficiar a los pobres ahí lo han bloqueado con los programas de salud en los mismos Estados Unidos con el tema migratorio lo han bloqueado ¿quiénes? ¿quiénes? ¿dominan el Congreso? Entonces ¿cuánto tiempo ir a llevar para que se concrete la suspensión del bloqueo? Dios quiera que el presidente Obama logre persuadir al Congreso para que el bloqueo se levante antes de que el presidente Obama deje la presidencia de los Estados Unidos Dios quiera y a lo inmediato bueno ¿qué es lo que esperamos? bueno esperamos que Estados Unidos realmente sea consecuente con lo que hoy ha manifestado el presidente Obama cuando ha hablado pues de que el tema de la seguridad no existe en relación con Venezuela lo ha dicho bueno ahora tiene que demostrarlo con hechos con gestos como dicen ellos necesitamos gestos bueno nosotros también necesitamos gestos de ellos a cuenta que solo ellos tienen derecho de exigirnos gestos a nosotros a nosotros estamos obligados a decirles esto porque nos preocupa a todos provoca una situación de inseguridad en toda la región